En esta ocasión se enseña episodio G número 9, historia de Masami Kurumada, dibujos de Megumu Okada Bueno, aquí empezamos con el décimo interludio, donde vemos como Mumu teletransporta a Aldebaran a las 12 casas Estas páginas me fascinan mucho, las de color, como se extienden, es muy genial, un interludio rápido Continuamos con la historia en donde ya Kronos toma su cuerpo, pero al parecer ni él mismo sabe quién es, al parecer ha perdido la memoria Todos ahí las chicas titanes no saben qué está pasando, se habla un poco de lo que le hizo Zeus a Kronos en su debido tiempo Así que aquí Ayoria aprovecha todo esto para atacar a Kronos, una de las chicas titanes, no me acuerdo su nombre Lo detiene y empieza una excelente pelea entre ellos dos Esta chica saca unas buenas técnicas A las que Ayoria ya que estaba algo herido no puede defenderse bien Aquí aparece Shura También para ayudar a Ayoria Es que la pelea empieza a ponerse muy interesante Como les digo también Shura está peleando Se menciona un poco sobre Aklas, el titán Vemos como Rhea crea unas serpientes de piedra para atacar a Ayoria y a Shura Vemos como aparece Aldebaran de Tauro para sostener la balanza de una de las técnicas de las titanes Mientras ellas se van al avento de Kronos con él y su Souma Vemos que aparecen otros titanes que hablan de lo que está pasando y de cómo va el Teosema Este sello que en este tomo se nos revela para qué es, cuál es su función Y cómo ellos están listos nuevamente para la Titanomaquia Vemos que las serpientes de piedra siguen atacando a los Caballeros Dorados Es que aquí Aldebaran empieza a destruir algunas cabezas Lo que vemos que Rhea crea otra criatura Estas serpientes de piedra A la Hidra Qué excelente dibujo Ya les he comentado que me encanta el dibujo de Megumo Okada Más en el diseño de las armaduras Claro también en las técnicas Vemos cómo Aldebaran logra destruir a la Hidra De aquí vemos que en algunas partes del mundo están apareciendo criaturas De otros tiempos como el Tigre de Dientes de Sable Aparece Shaina aquí Muy rápido solo en estas dos Pero es interesante verla También aparece en ciudades antiguas En este tomo se nos revela el por qué Vemos también cómo Crono se pregunta muchas cosas Ya que al parecer no sabe ni qué hace ahí Vemos cómo ha cambiado la humanidad Más bien el planeta En todos los sentidos Vemos cómo el patriarca está listo para una nueva guerra santa Mientras Rhea llega a un lugar donde se encuentra uno de los titanes Océano Donde hay una puerta dimensional que abrió otro de ellos Aquí pues unos soldados del santuario Llega Rhea y empieza a pelear con Océano Como les digo aquí se nos explica qué es el Teosema Aparece Camus De una manera impresionante de pelear con Océano Este titán es muy poderoso Pero Camus también tiene lo suyo La batalla nos hace esperar Y ambos personajes nos empiezan a dar una serie de buenas técnicas Más por parte de Océano Aunque Camus las logra contrarrestar perfectamente Y pues el tomo se queda en esa interesante batalla Así que díganme qué les fascinó Qué les pareció el tomo 9 Para mí la historia está avanzando muy bien Dibujo pues me fascina Es normal que veamos pelear todos los caballeros dorados Así que le tocaba ahora a Camus Y Aldebaran aunque él no peleó tanto Y bueno ya solo esperar el tomo 10 Espero leer sus comentarios por este tomo Y esperen más